La sombrilla roja Es el amor que se compra Que en la piel se lleva Hecho de sombra y alta temperatura Se llama Clorinda Silva De profundos ojos negros Y una cintura que canta En las manos del pueblero Quien la quiera conocer Que abra la puerta del rancho Ella le trae los besos Las caricias, el encanto De un amor pero comprado Clorinda Silva va y viene Del antiguo barracón También Dionisio Cerqueira También la última frontera De misiones bajo el sol Y lleva en su piel el sabor Y es un canto Bajo la sombrilla Que la cubre de arrebol Por las fronteras de oriente Anda el silbido del duende Por la frontera de oriente Anda el silbido del duende Antiguo barracón Antiguo barracón Sombra del pepirí Canta mi corazón por ti Ya se apagó el campamento Joya morena y canción Los ojos del fuego bailan En la punta de un tizón Sube la selva llena de sombras Y monjes verdes Catedral viva de los erechos Y las serpientes Adentro del río Adentro Los ojos del jangadero Preso en su tumba de agua Allá por el Uruguay Sueñan con llevar la luna Para su rancho alumbrar Y alimentar sus gurises Con rebanadas de pan Adentro del río Adentro Allá por el Uruguay Por las fronteras de oriente Anda el silbido del duende Antiguo barracón Antiguo barracón Sombra del pepirí Canta mi corazón por ti Por la frontera de oriente Adentro del río Adentro del río Adentro del río Adentro Allá por el Uruguay Adentro del río Adentro del río Adentro del río Adentro del río Adentro del río